Música Vinimos a la escuela acá, esta actividad, poder compartir con los niños, poder jugar un poquito, poder mostrarles que al venir jugadores, jugadores de Colo-Colo sea muy mixto todo. Estamos contentas de que esta escuela tenga un campeonato de fútbol mixto, así que nada, la verdad que contentas por poder compartir con los niños. Para nosotros es importante poder equiparar la cancha, que no sea un lema, sino que sean hechos. Yo creo que el club está demostrando que es un hecho. Hemos empezado a igualar muchas cosas con lo que es fútbol femenino y aquí lo podemos ver, así que la verdad que nada, contentas con eso. La verdad que es muy emocionante venir a visitar este tipo de colegio, la verdad que sabemos lo que significa y más días antes de un clásico. La verdad que es muy interesante venir a un campeonato mixto, que sea hombre con mujeres, que equiparar la cancha siempre sea un clásico. Así que para nosotros la verdad que estamos muy orgullosos de haber venido a aportar un poquito de alegría y nada, solamente a seguir aportando en lo que uno se pueda. Y para mí la verdad que me llama mucha atención que el club también haga este tipo de iniciativas, este tipo de eventos, venir a compartir con los más chicos. La verdad que nos llena de orgullo, felicidad y te da una motivación más para jugar el fin de semana. ¡Gracias antes! ¡Suscríbete!